¿Cómo estamos? Estamos en directo Vosotros lo estáis viendo en Youtube por la mañana Darle like, es importante Darle like, vale Tenemos que hablar de un par de cositas Me gustaría hablar Sobre lo de hoy de Coque Que os ha parecido, me gustaría hablar también Sobre Bueno, un vídeo que ha sacado la Liga De Luis en versión Real Madrid Que lo tenían ahí en oculto y que se ha filtrado Me gustaría hablar también y ver un poquito Lo que ha entrenado hoy el Atleti En el Metropolitano, que ya han aprovechado el acto Y se han encerrado en el Metropolitano No se sabe muy bien tampoco Lo que ha preparado, o si Ya os digo, llevo todo el día trabajando Por eso digo La de trabajar si me la sé, llevo todo el día trabajando Fuera de Youtube Y no me he enterado de prácticamente nada Así que, con la ayuda del chat Vamos a Hablar de ello y vamos a A sacar todo Quiero quitarme encima este tema Y es que Parece ser Que La Liga La Liga de Tebas La famosa La famosa Liga No es fútbol, es la Liga, ¿no? Pues Ha hecho como Algo Un poco Irrespetuoso A la figura De Luis Aragonés Como no me quiero comer ningún strike en Youtube Como no me quiero comer ningún strike en Twitch Y esta gente de la De la Liga Son así De personajes Vamos a escucharlo En vez de irlo Pero os pongo En vez de verlo Y oírlo Si alguien lo quiere ver Voy a copiar ahora mismo En el chat Que de hecho me lo ha pasado Michi Muchas gracias De verdad se agradece Voy a copiarlo en el chat El enlace del vídeo Para que cuando tal lo veáis Y a los de Youtube Si me acuerdo Y si no me lo recordáis en los comentarios Os lo dejo En un comentario fijado ¿Vale? Yo solo lo vamos a escuchar Parece ser Que es un vídeo Por lo que he oído De Luis Centralizado en el Real Madrid Un imitador de Luis Hizo un Un Bueno Un vídeo Bastante Bastante bonito ¿No? Hablando Como Como Luis Como se expresaba él ¿No? Y parece que han hecho otra Versión Del Real Madrid Que parece Hasta Hasta un meme ¿Vale? Porque yo lo considero Hasta Hasta un meme Lástima que los Dislike en Youtube Ya se quitaran No sé por qué lo quitó También es una manera De ver De ver La gente Lo que no le gusta Algo Pero Escuchamos esto ¿Vale? A ver Escuchamos Gracias Madridistas Por haber sido Mi inspiración Porque llevan ustedes Haciendo cosas grandes Toda la vida Escúchenme Hacer cosas grandes Es dar la vida Por lo que amas Es ser incondicional No de algo De alguien Es ponerse el brazalete De capitán Cuando toca Y cuando no toca También Y no dejamos A nadie atrás Así que ahora Salgan ahí fuera Y hagan que el mundo Se inspire en ustedes Porque créanme Cuando les digo Que cuando haces Algo grande Vives para siempre No es fútbol Es la liga Estoy alucinando Gente Estoy alucinando Gente Estoy alucinando Esto es un fake Sí Un fake Subido al canal oficial De la Liga de fútbol Profesional Mauro Llámalo fake Llámalo como quieras Pero Está subido Al canal oficial De la Liga Santander En oculto Me parece bien Mira ya me van a meter Copyright Joder En oculto Me parece bien Pero Pero no Esto es una falta De respeto Gracias Esto es una falta De respeto Esto es una falta De respeto Mira ves Pone Gracias a todos Los que con sentido Común Condenáis Que se cometan Esta falta De respeto Hacia Luis Hacia clubes Como el Atlético Incluso Hacia el propio Madridismo Que no creo Que tengan A Luis Aragonés En una de sus Mayores referencias O sea Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Una leyenda Del Atleti Una leyenda Del fútbol Español Si no lo quieres Tomar como Una leyenda Del Atleti Porque el Atleti Te importa Una putísima Mierda Tómalo como Una leyenda Del fútbol Español No creía Que iba a ser Tan grave Ya digo Me lo han mandado Hace un rato Para decirme Y de hecho La persona Que me lo ha mandado Me lo ha mandado Bastante Bastante Dolido Me lo ha mandado Bastante Dolido Esto No No Esto no Lo podemos Consentir Gente Aquí hay que Hacer algo Tío Cada vez Se tiene Menos respeto Al Atleti No se visite También el comentario De gol Lo de gol Mira Lo de gol Creo que No hay Mayor aprecio O sea No Mayor desprecio Que no hacer aprecio Decía mi abuela Sigue diciendo La señora Que todavía sigue viva Es una vergüenza Lo que ha pasado hoy Con esto De verdad O sea Yo os dejo Expresaros En el chat Os dejo expresaros A los que Vayáis viniendo Pero yo De verdad No se si será Porque estoy cansado No se si será Porque estoy agotado Y eso me hace Estar un poco Más irascible Pero esto es Una jodida vergüenza O sea Espero que el Atlético De Madrid Pida Encarecidamente Explicaciones a la liga De la cual Miguel Ángel Gilmarín Es vicepresidente Vicepresidente Miguel Ángel Gilmarín De la liga Vale Yo Desde aquí Insto a todo el mundo A que Vale Reportar no sirve de nada Pero a que A que comenten Ese vídeo Tenéis el El link En el chat Y los de youtube Os lo pondré En el canal secundario En un comentario Fijado si me acuerdo Pero A que comentéis Tío que es una falta De respeto Es que hasta los madridistas Están flipando Es que es Es lamentable El no consumen está bien Pero creo que esto ya Es demasiado por todos lados Yo no soy el primer sorprendido Yo soy el primer sorprendido Y lo he visto una vez No lo quiero ni volver a ver O sea La voz del De Luis Alagonés Con imágenes de Benzema Victimicius Jr Eh Y cosas del Madrid ¿Qué sentido tiene? ¿Quién ha sido El anormal? Porque esto es de ser anormal ¿Qué ha hecho esto? Esto es de ser anormal De verdad O sea De no tener Sensibilidad De no tener corazón De no tener Ni valores Bueno ¿Qué te espera de Javier Tebas? ¿No? Y de Y de la Liga de Fútbol Profesional Es lo que hay Eh Si alguien quiere decir algo Es el momento Si no voy a pasar a otro tema Porque me voy a calentar Y Y no quiero Me voy a calentar Y no quiero Y la verdad Que es muy Muy frustrante Todo esto Muy frustrante Ver este vídeo Pero muy Muy frustrante La verdad En fin Eh Por otro lado Pasando a otras cosas Esto ya Un poco más alegre Vamos a decir Vamos a hablar del entrenamiento Del Atlético De Madrid Que se encierra en el Metropolitano Con Jiménez como uno más El Uruguayo Disponible El sábado Contra el Girona A pesar De las molestias Que le obligaron A ser sustituido Ante el Brujas Ya hablamos ayer De precaución Ya hablamos ayer De que De que quizá No era No era nada grave Y no era tan Nada tan Para preocuparse De lo de Jiménez ¿Vale? Pero Pero No sé No sé Eh Me parece bien ¿No? Que entrene Que entrene Jiménez Y a ver que Si ha probado algo Si mi único interés Es saber si ha probado algo ¿No? Eh Ves Aprovechando que El acto de la una El Atlético Eh Ha entrenado en el Metropolitano La buena noticia Jiménez ha trabajado con uno más Tras caer Marcos Llorente Eh Felipe Reguilón En la enfermería No se sabe nada todavía De Reguilón Y es preocupante gente No se sabe nada 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 de Reguilón Y es preocupante La verdad Pero bueno Al final Era como todo muy forzado ¿No? Por esas adherencias ¿No? Esas Esas adherencias Eh Que Que bueno Pues retrasan un poquito Su Su vuelta A A los terrenos de juego ¿No? La noticia de Jiménez Ha trabajado como uno más Esa es la noticia del día No obstante En vista de su total De lesiones Musculares No se correrán riesgos Con el Internacional Charro En los próximos días Especialmente teniendo en cuenta Que prácticamente Cada cuatro días Se espera un encuentro De Champions o Liga Si bien esto no impide Que Jiménez vaya a estar En la disposición del Cholo Para enfrentarse al Girona El rival más inminente Yo no sé A día de hoy Voy a decir una cosa Correa Correa Guay No lo habéis visto Bueno no pasa nada Correa para no sustituir Para sustituir a Llorente Eh A priori no me parece mal Eh A ver la otra opción Es de Paul Pero es que de Paul No se merece Ahora mismo Jugar con el Atleti Para mí eh Para mí de Paul Ahora mismo No se merece Jugar con el Atleti Necesita un castigo Un buen castigo Un buen castigo Por Porque sí Porque nos faltó al respeto Eh Y se rió de nosotros ¿No? Bueno A ver Es que vamos a decir Si el propio club A veces también se rió de nosotros De todas formas Eh Correa en la derecha No me parece mal Correa en la derecha No me parece mal No sé si va a tener El sacrificio defensivo Que tiene Marco Llorente Pero Correa en la derecha No me parece mal Yo no sé A vosotros ¿Qué opináis? Y Cuña arriba Cuña para dar descanso a Morata Que el partido importante Es el del jueves Y también te digo Cuña generó mucho más peligro Que Morata el otro día Lleva unos partidos En los que Cuña genera Mucho más eh Peligros que Morata Incluso que Joao Félix Que por cierto De Joao Félix Sigue sin hablarse De Joao Félix Sigue sin hablarse Sigue sin decirse Eh Si va a jugar Si no va a jugar ¿Qué va a pasar con él? Estoy eh Sorprendidísimo Con el tema de Con el tema de Joao Félix Pero sorprendidísimo O sea No se sabe Absolutamente nada ¿No? Esto lo que ha probado Mañana Último entrenamiento Habrá Eh Rueda de prensa Supongo por la mañana Este lo tendré que poner Prontito Este vídeo Lo subiré como a las 10 No sé a qué hora Será la rueda de prensa Supongo que Pues eso Antes del entrenamiento Y Y bueno A ver si saca la lista De convocados Vemos a verlos lesionados Y Y lo mismo Hasta nos sorprenden ¿No? Lo mismo hasta nos sorprenden Y alguno entrena No, no creo ¿No? Porque el marca lo hubiera dicho Estando tan bien informado ¿No? En fin Eh La cosa es esta La cosa es esta Eh Eh Las noticias son estas ¿No? Eh Coque homenajeado hoy Eh Lo tenéis en el canal también Mi reacción Que por cierto He tenido que cortar un trocito Porque Aunque he tenido Todos los cuidados del mundo La La liga Me lo ha tirado por copyright ¿Vale? Entonces He tenido que cortar un fragmentito Eh Quien lo quiera ver entero Está aquí en Twitch ¿Vale? Enterito Y poco más Gente Y poco más Eh No sé qué opináis Qué sensaciones os ha dejado Qué sensaciones os ha dejado Eh El acto de coque Mira Aquí me están diciendo Que hay un Decían que había un Mira Aquí me están diciendo Porque me acaban de pasar este artículo De De marca de Medina Sobre lo de Correa y de Depol Sobre lo de Correa y sobre lo de Depol Cuidado eh Correa y Depol Candidatos a Ocupar el hueco que deja de 14 con su lesión La rotura muscular adelantada el miércoles por marca de Marcos Llorente Deja un boquete en el Atlético y inesperadas consecuencias El 14 Pese a no estar al nivel del curso de la liga Eh Ganada es vital para Simeone Y por su despliegue físico en la medular Su polivalencia para adaptarse en varias demarcaciones Y su instinto ofensivo Con Llorente fuera las próximas 4 o 5 semanas Ahora es el turno de buscar soluciones por parte de Simeone No anda sobrado de ellos En el perfil diestro Pero hay dos jugadores en el plantel Que están destinados a ocupar La parcela De la que lleva siendo dueño el madrileño Desde su eclosión en Anfield en 2020 Eh A ver A ver A ver A ver Curiosamente Varias cosas que unen a los dos candidatos Argentinos e Internacionales Amigos fuera de la cancha Y con el mismo representante Hablamos de Ángel Correa Y Rodrigo de Pol Los elegidos para atacar al agujero que deja la Llorente Eh Vale Empezamos por Correa Que sabe lo que es desempeñarse a la perfección Pegado a la línea de Cal Yo insisto A mi Correa no me parece Nada pero nada mal Que juegue por la derecha ¿Vale? Aunque ha reconocido que no es su posición ideal Durante muchas temporadas es el lugar En el que ha buscado Simeone Para darle los minutos que siempre se ha ganado Por su actitud en los entrenamientos Como las soluciones que aportan en el partido Correa en la pole Peleará por un hueco por Depol Que también suele jugar escolar a la derecha Pero cuya posición perfecta La de interior con llegada Que le permita ensayar una deuda en sus armas El disparo desde lejos Sí, pues le hemos visto tirar desde lejos a Depol Gente Le hemos visto tirar a Depol Desde lejos Eh 28 veces Porque yo no le he visto ninguna Macho, de verdad Qué ganas de ensalzar Cosas que no tienen ningún sentido Yo no he visto a Depol Tirarle de fuera Tres veces en el año y pico que lleva Contadas Contadas ¿Sahol por izquierda o de derecha O Carrasco derecha? Eh Si lo dice Medina Algo sabe Carrasco no se va ni me da Bueno, eso es otro tema Eso es otro tema Eh Obviamente El 10 tiene más opciones Por sus características Pero Entre los dos argentinos Al dar sustituto de Llorente Siempre que el Cholo mantenga El 4-1 4-1 Con el que Ganó en el Pizjuani Y empezó en Brujas Un sistema que parece convencerle más Y en el que La ausencia de Llorente Abre una opción Para que los menos habituales Se sienten en el 11 Bueno Siguen sin disipar mucho las dudas Siguen sin disipar mucho las dudas Entiendo que Hemos hablado Saúl en la izquierda Carrasco en la derecha O que Carrasco sea el sustituto También te digo La cabezonería de Simeone Y quizá El escaso rendimiento De Saúl O sea de Sí, bueno Aparte de Saúl De Carrasco Puedan hacer que Simeone No sea O sea que Carrasco no sea El que elija Simeone Para sustituir a Llorente Puede ser Entre esas dos opciones Está Porque Ese 4-1-4-1 Partimos de Molina Vamos a poner Jiménez Bueno Savage Jiménez Ohermoso Y Reinildo Vale Jiménez Ohermoso Lo digo porque Para mí la duda Va a ser Jiménez A no ser que mañana Se entrene O se filtre algo diferente ¿No? El 1 Va a ser Vichel Otra vez Derecha De Paul O Correa En el medio Coque Claro Coque Saúl O Carrasco Y Cuña Y arriba Morata ¿No? O Meido De Paul Correa Coque Claro No, no Está bien Está bien Está bien No me parece Mal 11 O arriba Morata O arriba Griezmann Que a lo mejor Vuelve a jugar Griezmann ¿No creéis que a lo mejor Vuelve a jugar Griezmann? ¿No lo pensáis? Que a lo mejor Vuelve a jugar Griezmann Porque Cuidado, eh Cuidado Como ya Ha sonado Lo del Lo de Lo del Como ya se ha hablado Del contrato Cuidado 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 Ya lo he contado Diego Ya lo he contado Tío El resumen es Que han hecho un vídeo De Luis Aragonés Con imágenes del Madrid Del Luis Aragonés O el imitador De Luis Aragonés Con imágenes del Madrid Mírate luego Cuando haga el directo O mañana Cuando lo suba A YouTube Este vídeo Mi reacción Si queréis ver el vídeo Os lo pongo en el chat Otra vez ¿Vale? Grande David Está la gente hoy Un poco callada Estáis un poco callados hoy No sé Os ha comido la lengua El gato No sé Pero sigo Sigo diciendo Que no me parece mal 11 Y ojalá juegue cuña Tío Cuña ahora mismo Genera mucho más peligro Que otro futbolista En ataque Ahora mismo ¿Os imagináis? O cuña en la izquierda O sea O Griezmann en la izquierda Y cuña arriba ¿Podría ser? Porque la derecha No lo veo ¿Podría ser? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Porque Ojo eh Estaría bien ¿no? Estaría bien eso Es una buena Un buen pensamiento Ese ¿no? Mañana Mañana Será día de De ver A ver Que 11 ponemos ¿no? Estaría bien Ir sabiendo Que Que se va a poner Porque claro Es un partido importante En fin Eh Tema 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 coque Ya para ir Cerrando un poco Un poco esto Bueno Cerrando algún tema Más que haya No tengo problema ¿Qué os ha parecido el acto? Porque a mí creo que es Ha tirado Por cierto Eh Si no lo habéis visto entero Ha tirado una pullita Eh Gil Marín A En el escenario Que estamos en partidos Eh Que quedan dos partidos importantes Que hay que sacar Y Y Sea como sea Eso es lo que ha hecho Gil Marín Pero el acto A mí me ha parecido La verdad Una cosa maravillosa Una cosa preciosa Ha tirado Pullazas Lucas Hernández Por ejemplo Con lo del frío de Múnich Muy pesado Estamos Acerca de Messi poco Para que se empiece a hablar otra vez De Lucas Hernández Eh Y poco más Un poco más Un acto En el que se ha emocionado mucho coque Acto Totalmente merecido Que Nos ha Reblandecido un poco el corazón Y a mí sinceramente Y no tenía muchas expectativas Ha hecho Que El Que el Que la situación Como que se fuera Un poquito Como que se fuera Un poquito La negatividad Eh Pero Pero ha sido muy bonito Ha sido muy bonito ¿Dijo algo Lucas? Joder Ha repetido No dijo nada A ver Draglercito Tú te has ido de mi directo Para supuestamente Ver El El Este Esta mañana me dice Solo vengo a saludar Me voy a seguir viendo el homenaje Estate atento amigo Ves Por no quedarte aquí conmigo Por no quedarte aquí conmigo Te has perdido Dos cosas importantes Claro Claro No Vengo a saludar Me voy Te has perdido Dos cosas importantes Amigo Nada Simplemente dijo Dos veces Que el frío de Múnich Pero yo estoy seguro Que se va a hablar De él Para volver Otra vez más One more time Eh Griezmann puede jugar El titular del sábado Si el cholo quiere En principio ¿Por qué no? Yo creo que Griezmann No va a jugar El titular del sábado Creo que va a jugar El titular del miércoles En principio ¿Por qué no? A ver El acuerdo no está firmado Pero si ya lo han filtrado A ver Vamos a ver Entended una cosa Si todos los medios De comunicación del país Sacan la misma noticia Es porque algo hay Todos Todos La SER La COPE Onda Cero El AS El Marca Mundo Deportivo Sport Incluso ahora Relevo Que por cierto Hoy han estrenado web Y es chulísima Eh Algo hay Es decir Belén Bolli dice Está casi 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 Pero falta la firma Vale Vale Pues estará haciendo Encajes de bolillos Miguel Ángel Gil ¿Sabes? Estará haciendo Encajes de bolillos Miguel Ángel Gil Para Para poder Eh No sé A ver Financiarlo o no Pero para poder conseguir Esos 20 millones Y que a lo mejor En el mercado de invierno Se haga O que el 1 de enero Se haga Se haga Efectivo eso Pero si ya está firmado Debería poder jugar Con Libertad Griezmann Aún así Te digo una cosa Yo no lo pondría Mañana de titular O sea El sábado de titular No Y mira que está siendo el mejor Pero es que Me parece El partido mañana Importante Pero me parece Importantísimo El del miércoles Que te puedes quedar fuera Que quedarse fuera Incluso ir a la Lopa Ahí Que es un fracaso Es un fracaso Y eso sí que lo voy a decir Hay que exigirle a este equipo Mínimo pasar a octavos Ya hay cuña de titulares De Joao no se habla Hablan de 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 Cuña y Correa Hablan de Cuña y Correa De De Correa Sustituto de Sustituto de 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 Marcos Llorente Por la derecha Y Cuña que gana enteros Yo Te digo la verdad Ponía yo Félix Ponía yo Félix Si ponen a Griezmann Que sea por banda Obviamente no lo van a poner Delante de los centros Si va a usar ese 4-1 4-1 O juega Griezmann Cuña O juega Joao Cuña O juega Es que Joao Morata No lo veo Es que a Morata No le veo siendo titular Que luego a lo mejor Sí eh Que le va a dar La misma importancia A la Liga Que a la Champions Que Debería ser así Porque todos los partidos Son importantes Pero al final Al final Es un poco Un poco No priorizar Porque no es priorizar Es simplemente Saber Que el miércoles Es que el miércoles Te juegas el todo Por el todo El miércoles Te juegas el todo Por el todo Y eso es así Eso es real O sea Vale que Mañana O sea El sábado Hay que ganar Sí o también ¿Vale? Sí o también Porque te podrías Reenganchar de nuevo A la Liga Podrías Dar una alegría Que hace falta De cara al miércoles Vale sí sí O sea Te lo compro perfectamente Y tienes toda la razón Del mundo Pero el miércoles Te juegas La temporada Gente El miércoles Te juegas Prácticamente La temporada Hay que ganar Tanto Tanto el Tanto el miércoles Este Bueno en verdad Hay que ganar todo Pero en Champions Hay que ganar este miércoles Y el martes siguiente Contra el Leverkusen Ganando esos dos partidos Te evitas tener que ir Al Al partido de Oporto Con Con la cosa De decir Tío Me lo juego todo Otra vez más Porque a lo mejor Puede que esta vez No te salga bien Ojalá que sí Ojalá que sí Insisto Ojalá que sí Pero Jugársela otra vez A una carta ¿Qué tal Nico? Bien Aquí andamos Bienvenido tío ¿Cuál crees que va a ser La alineación del Girona? ¿Del Girona? Ni idea O sea La alineación del Girona O sea No me sé Ni la del Atleti Quieres que sepa La del Girona También te digo una cosa Esto entre vosotros y yo La alineación del Girona Me importa Lo que viene siendo Tres pelotas O sea Así te lo digo Va a jugar Rorro Obviamente Le han hecho una entrevista Oh por cierto Le han hecho una entrevista En el Marca Creo Creo que le han hecho Una entrevista En el Marca A ver Mira Rodrigo Riquelme Aquí está Le han hecho una entrevista En el Marca Para que veáis A ver Venga Dale Ábrete ¿Por qué no se abre tío? Va lentísimo esto Bueno en fin Sigo leyendo ¿Cómo de mal estamos Para que hemos llegado a decir Que un partido contra el Girona Es importante? A ver Es importante O sea quiero decir Pero es que si fuera Contra el Villarreal otra vez También te diría Que es importante Te lo diría así Antes era Madrid Barça Y Valencia A ver Importante Es Insisto Importante Es el miércoles Y el martes Pero estos partidos Para no Des O sea Para no Descolgarte en la liga Son importantes Gente Empatamos Y empatan El Leverkusen O Porto Hasta el partido Del O Porto Nada No puede ser de otra manera Joder Mauro Pues La verdad Me das un bajonazo Tío La nuestra Van a salir con Riquelme 10 más Obviamente 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 Esto es así Eh Han entrevistado A Riquelme Eh Y ha dicho Literalmente Esto Vale Jugar contra el Atlético Esto Jugar contra el Atlético Es especial Pero El objetivo Es ganar Es ganar el partido Bueno Buenas palabras Del bueno Llorente Que cual creo que va a ser La alineación nuestra Para el partido Del sábado Ya lo he dicho antes Eh Creo Creo que va a ser O Black Nahuel Molina Savic Jiménez O Hermoso Reinildo Bitzel Eh Correa Correa Si Coque Coque Saúl O Depol Carrasco O Griezmann Eh Y arriba Y arriba cuña Creo Con eso quiere decir Que tenemos que estar Preocupados por ganar Contra el Girona No, no, claro, claro Por supuesto Tenemos que estar Preparados Preocupados por ganar Al Girona Por supuesto Por supuesto Por supuesto Quiero decir Yo lo he entendido Como Como cual Dicho No Porque es que antes Los partidos importantes Eran Ganarle a Al Madrid Al Barça Al Valencia Al Sevilla Si Pero es que Las circunstancias En las que estamos ahora No hemos estado nunca Me refiero A que en un mes Te vayas a A fumar Eh Tantos partidos No hemos estado nunca En esta situación Con lo cual Al final Eh Al final Todos los partidos Son importantes Y Yo de ahí No me voy a bajar ¿Sabes? O sea Ahí no me voy a bajar A ver Son importantes Todos Pero ahora le damos Importancia a estos equipos Que antes Es por la situación Tío Es por la circunstancia Es que Una victoria Una victoria Una victoria En el día De En el sábado Joder Te da Una motivación Mira Te da Una motivación De cara Al Miércoles Y es que el miércoles El metropolitano Tiene que ser Una olla express El metropolitano Tiene que ser Una caldera Tiene que ser Un Vamos Un Un algo Un algo De locos Tiene que ser El metropolitano El miércoles Es así Es así Pero claro Al final Tienes que priorizar Ir priorizando Ir priorizando Perdón Y ahora más que nunca Darle la importancia Que tiene Al partido A partido La importancia Que tiene Repito Es decir Tanto para bien Como para mal La importancia De venir Y hacer las cosas mal Tienes que estar Recuperado mentalmente Para El partido siguiente Para que no te afecte Y De venir De hacer buen partido Tienes que estar Mentalizado Del partido siguiente Para que tampoco Te afecte Es lo que hablaba De lo de las dinámicas Entramos en Una dinámica Super positiva Aunque la gente Si Y probablemente Les tenga que dar La razón Se quedaron Con que era un espejismo Perfecto Vale Vas así Luego caes Porque la hostia de brujas Fue una hostia tremenda Y quien no lo vea La verdad Por favor Que me regale algo De su optimismo Os lo digo así Quien no vea Que la hostia de brujas Fue tremenda Le pido por favor Que me regale algo De su optimismo Porque Es Es tremendo ¿No? La cosa La cosa es que Tienes que terminar Yo creo en un punto medio ¿Vale? Porque yo es que El sábado después del Sevilla Estaba aquí Yo estaba arribísima Porque se decía Bien Nos hemos recuperado Pero luego Ves que es mentira Ves que es mentira Ves que no Que realmente No era una realidad Y me jode Tener que darle la razón A la gente Que decía Que decía Que Que no Que no Que eso era mentira Que no Que no era real Que el Sevilla Estaba muy mal Que no sé qué Me jode Una barbaridad Pero es que Eso la tengo que dar Y espero que mañana Se les haya olvidado El partido de brujas Se les haya olvidado La dinámica Que se lleva últimamente En el En el En el equipo Y que Y que al final Pues Se saque las cosas adelante Lo importante no es ganar Lo importante es no pinchar Porque Si pinchan en el ambiente El miércoles va a ser raro Y los jugadores van a estar llenos de dudas Es verdad El único positivo Que fue el Madrid Empató Y nos acercamos dos puntos A ellos Nada más Vale Míralo así Míralo así Míralo así ¿Cómo va la clasificación? A ver Ah bueno La tengo aquí La clasificación Voy a mirarla Vamos a verla A ver Estamos a Seis puntos De Madrid y Barça Seis puntos De Madrid y Barça Estamos Y a tres puntos Del tercer puesto Del Bilbao O sea Si ganamos Nos pondríamos Terceros momentáneamente A tres puntos De Madrid y Barcelona Cuidado Es que también Hay que mirar eso Gente También hay que mirar eso Me sorprende que No se haya bajado El nombre de Tuchel Como posible sustituto Yo no hablo de ese tema Lo siento No hablo de ese tema Para lo mala que la temporada No está mal Estar a seis Tema Simeone La verdad Que no Tema Simeone Sustitutos Especulaciones Etc Me vais a permitir Que no hable Pero me insisto En lo que os dije ayer Que hay gente Que yo creo Que lo ha mal interpretado O lo ha visto De otra forma Si mañana O sea Si el sábado Se pierde Yo creo Que hasta el miércoles Va a haber Noticias Sobre el futuro De Simeone No he dicho En ningún momento Que vayan a echar Que vayan a echar A Simeone No he dicho En ningún momento Que Simeone Se vaya a ir Antes del miércoles No he dicho nada de eso Simplemente he dicho Que la prensa Va a encender la maquinaria Porque el Atleti Va a estar muy tocado Y sabemos Que cuando el Atleti Está muy tocado A la prensa Le da por Vamos a ser claros Y lo siento Porque no le gusta Que hable mal Le gusta dar por el culo Y Y en vez de Intentar mandar Un mensaje de ánimo Pues si te pueden joder Y te pueden hundir más Pues lo van a hacer Pero Yo del tema Simeone No voy a hablar De Sustitutos Es algo que Decidí ayer Que no voy a hablar Nada de lo que no sea público Como trataba el tema De Cristiano Ronaldo Pues igual Nada de lo que no sea público Oye Que la prensa saca Que tal Puede ser Sustituto Que el otro Que no se que Tranquilos Es información del Atleti Igual que hablaba de Cristiano Ronaldo Cuando era Atleti Yo Siendo información del Atleti No tengo problema en hablar Pero lo que yo sepa O deje de saber De tema De Simeone Sustitutos Yo no tengo nada que decir No tengo nada que decir Priorizo Priorizo Que estamos en un mes jodido Y priorizo Que estamos en una situación De mierda El primer jodido Que estoy soy yo Es así Para lo mala Que la temporada No está mal Estar a 6 Por supuesto Tampoco estamos tan mal En el Liga El Madrid y el Barça Tienen que enfrentar Hostia es verdad Es verdad Que dentro de una semana Dentro de una semana O de dos El 16 Es el clásico Domingo a las 4 Para echarte el aperitivito Por las mañanas Con mis amigos Buen plan ese Lo positivo realmente Fue poder ganar Con solvencia Uno de los campos Más difíciles de España Aunque ahora el Sevilla Este mal Ya pero es que el Sevilla Ahora Lo que se supone Que va a hacer Es ir hacia arriba Gente Ahora el Sevilla Lo que debería hacer Es ir hacia arriba Creo yo Esto es un recorrido Tal cual El Atlético Ha tocado La presa Neutra Vale de saco Por supuesto Una falta de respeto Al Cholo No lo sé No lo sé No lo sé amigo No lo sé Tenemos que estar Juntos hasta noviembre Intentar seguirle la pomada Hace una semana Nos decían Que estábamos muertos Y a 8 puntos Esto va muy rápido Esta semana Igual Si se puede recortar algo En Champions A tope pasar Ya lo ha dicho Gilma Hoy Que ha ganado Sí o sí Habéis visto Habéis visto Lo del palito ese Que le ha metido En el este de coque Lo de Gilma Difícil Pero si el Borussia Se me dio en toda la historia Del Sevilla Ayer Vale Pero quien seguía Entrenando al Sevilla ¿Tú te crees que San Paolo Y Y escucha Me da igual Me da igual El Sevilla Es decir Si pueden descender No me voy a poner triste ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero tú te crees que San Paolo Con sus dos huevazos argentinos Y su metro cincuenta de altura No va a entrar ahí Y lo va a poner a todo firme Desde el primer momento Por eso yo digo Que el Sevilla Que hemos hecho bien En ir allí Antes Y con Lopetegui Ganar Porque ahora El Sevilla Va a ir hacia arriba O al menos Es lo que debería Y es una opinión Debería Insisto Debería No que No que lo vaya a hacer Debería Debería ¿Vale? Así que Así que bueno Yo digo Que mucho Que como mucho Conference Bueno La Conference El Villarreal Está ganando Con los suplentes Por así decirlo ¿No? Es un campo difícil Solo hay que ver Nuestros resultados Si los del Madrid Versos los últimos años He tenido suerte En que nos quitamos La primera vuelta Pero si se ponen las primeras En cambio es muy chunco No, no Que sí Que sí Que es el cuarto Es el cuarto equipo Por la cola A bastante distancia De De Del Atleti Pero es el cuarto Es el cuarto O el Betis O el Villarreal O Debería O San Paolo Y que luego Tiene que jugar Madrid-Barceli Porque tenemos que Mirar esos dos Claro Si es que Yo lo veo así Y ahora me estoy dando La razón Yo creo que Yo creo que Que la victoria Aunque luego No tiramos la hostia Terrible En Bélgica La victoria Fue importante Tío La victoria Fue importante Y a lo mejor No nos vamos a dar cuenta Ahora Y nos tenemos que dar cuenta Dentro de Unos meses ¿Sabes? Y nos tendremos que dar cuenta Cuando Madrid Y Barça Vayan Y lo Y lo Y la pechen Allí ¿Sabes? Cuando Madrid Y Barça Vayan Y la pechen Allí Nos daremos cuenta De si realmente Es una victoria buena O no Es una victoria buena Ahí está el tema Amigos Ahí está el tema Yo creo que sí Yo creo que sí Que a pesar de que Es una victoria Que parecía balsámica Pero que es un Engaño Entre muchas comillas Al final Era un momento de temporada En la que se necesitaba Esa victoria Pienso yo ¿No? Pienso yo El Barça Ya jugó allí Por desgracia Es verdad El Barça La primera jornada ¿No? Y ya les metió Claro Solo tiene que ir El Madrid Pero bueno Vale A ver A pesar de un mal inicio De temporada No estamos mal Ni en Liga En Champions En Champions Estamos fatal Tío En Champions Estamos fatal Estamos como el año pasado ¿No? Llegábamos últimos de grupo Pues el año pasado Estaba fatal Es que a mí Para mí ahora mismo La Champions Está siendo fatal Y lo tengo que decir Y es la realidad La Champions Está siendo fatal Es así Es así Vamos No sé No lo veis vosotros O sea De verdad No veis que Que la Champions Es mala O sea Que la Champions Que estamos haciendo Es mala Porque Es que yo lo tengo clarísimo En Champions Último de grupo Asequiel Está siendo un fracaso A ver Fracaso Fracaso por ahora Pero fracaso por ahora Porque 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 no ha acabado todavía Pero igual que te digo hoy Igual que te digo hoy Que Fracaso es hoy Si ganamos A Si ganamos A Brujas Y a Leverkusen Ya no sería Tanto fracaso Pero a día de hoy Ahora mismo Ahora mismo Es un fracaso Ahora mismo Lo que llevamos De Champions Con una victoria Y dos derrotas Es un fracaso En un grupo En el que Yo no soy El más optimista De la tierra Con el Atleti nunca Pero yo Vaticiné E intenté Vaticinar E intenté Convencer A todo el mundo De que deberíamos ser Deberíamos ser Primeros de grupo Gente Deberíamos ser Primeros de grupo ¿Está muy difícil? Sí Imposible No No sé No sé No sé qué opináis De verdad A lo mejor Es que estoy yo mal De la cabeza Y lo estoy viendo Y lo estoy viendo De otra forma Que no Que no es la correcta Pero No sé No sé Tres puntos empatados Con Oporto Leverkusen Tenemos dos partidos En casa Bien Yo no puedo hablar De lo que va a pasar Sino de lo que ha pasado Por eso digo fracaso No por eso Si a día de hoy Si a día de hoy Se acaba la Champions Esa es una frase Muy típica del periodismo Si a día de hoy Se acaba la Liga El Barça campeón Si a día de hoy Se acaba la Champions El Atlético de Madrid Habrá hecho un fracaso Y el Atlético de Madrid Según nos ha vendido El consejero delegado Es Económicamente Inviable Es así ¿Cuándo crees Que fue la última vez En la que fuimos primeros? Pues no lo sé La verdad Las estadísticas Sin ofender Las estadísticas La verdad Que no las suelo mirar mucho Esas cosas No tengo mucha idea No tengo mucha idea No tengo mucha idea Pero vamos Que yo a veces Me siento raro 2017 Ya ves tú 2017 2017 Yo a veces siento Que tengo un pensamiento Un poco diferente Al del resto La verdad A lo mejor Es muy catastrofista Y muy tremendista Estar hablando De fracaso A esta altura De temporada Sí Pero A ver ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Es lo que hay Y la realidad La realidad De hoy en día Es esta Y es así gente La realidad De hoy en día Es esta Yo no sé Y ahí ya nos podemos Meter en el En el conformismo De la afición En el En los En los muy Tremendistas Pero para bien En los que ¿Sabes? Ya te cancelan Por decir Que ahora mismo Hacemos un fracaso Tío Yo a esa gente De verdad Os lo prometo Yo a esa gente Diría Pasaos Gente Por los comentarios De los Postpartidos De mi De mis vídeos Se gane Se empate O se pierda Hay críticas Siempre El año pasado Había menos El anterior Si se ganaba No había críticas Si se perdía Era todo Venga va Que vamos a por la liga El año pasado Eran críticas Pero es que lo de este año Ganes Pierdas O empates Hay críticas La gente no está Conforme La gente no está Contenta Ya En la afición Y eso es una reflexión Que ya os dejo Para el final de este vídeo A los de Youtube A los de Twitch Seguimos un poco más La afición ya no tiene miedo A criticar a Simeone La afición no tiene miedo A Ponerse En contra De Simeone Y si la afición Ya no tiene miedo A ponerse en contra De Simeone Ya no hay Ya la gente No se calla Ya la gente Dice realmente Lo que se piensa Porque eso Es fácil de verlo ¿Sabes? Es ir viendo Postpartidos Y ir avanzando En redes sociales También Ya la gente Los sectarios De uno u otro lado Porque para mí Son sectarios Los cholistas Y los anticholistas Son sectarios Gente que Que la verdad Extremista Que No Conmigo no va eso Los anti Ya no tienen Miedo A que les amedrenten Porque saben Que hay mucha más gente Con ellos Y los pro Saben que van a ir Con Simeone Hasta el final Pero Se ve ya Una autocrítica Que hace un tiempo No había Y esa es la realidad En la que vivimos hoy Y esta es la realidad En la que vivimos hoy Yo me siento solo Cuando lo critico Menos mal que hace 5 años La cosa es A día de hoy No O sea Criticar a Simeone Yo En Twitter En 2019 Cuando pedí la careza De Simeone Después de perder Contra el Leipzig En En Lisboa A mi me cayeron Hostias Como panes Pero hostias Amenazas Y de todo Ahora mismo Pongo en Twitter Que Se vaya Simeone Mañana Y mi foco También se ha ido a la mierda Que se vaya Simeone Mañana Y hay gente Que me va a decir Estoy de acuerdo Y los que no estén de acuerdo Me van a decir Pero que dice Juanma Esto lo puedes arreglar Pero claro Porque es que es muy difícil Porque no se que La Forma de pensar Ha cambiado El pensamiento único En el Atlético de Madrid Ya no existe La gente ya no tiene miedo A A A decir sus opiniones No tiene miedo A expresarse Contra Simeone Bueno 2020 Vale 2020 Cierto Cierto 2020 La temporada 19-20 Tío Que raro me siento Voy a tener que estar Mirando así todo el rato Es así Parte de las críticas Vienen porque Se ven de que tenemos Que pelear hasta por la Champions Y jugar todos los partidos Como el City Cuando realmente Aunque la partida sea buena En un equipo Deja mucho que desear Vamos a ver Yo todos los años Digo lo mismo Y este año No ha sido una excepción Y cada año Le pido un pelín Más de exigencia Yo este año Que le pedí Al Atlético de Madrid Pelear la liga Pelear la liga Pelear No obligación De ganar Obligación De pelear La liga Llegar en la copa Es que a mi la copa Me da igual Pero bueno Vale Llegar lo más lejos En la copa Y en la Champions Llegar mínimo A octavos Mínimo Mínimo tío Pero hay que exigirle Un poco a este equipo Un poco más Con la plantilla Que tienes No sé gente No sé No sé Es que si Te quedas Estancado En el Atleti Que Está guay Quedar tercero No va a servir Nunca de nada Tío No va a servir Nunca de nada De nada De nada Entonces Bueno Tercero Porque Simeone Dice que tienen que ser Mínimo terceros Porque es su objetivo Pero para el club Ser cuartos Es Ser económicamente Ser económicamente rentable Fin Pues a mi eso no me gusta Y como no me gusta Pues lo digo Y a que le guste bien Y a que no Pues que me lo rebata Con argumentos Y ya está Yo hace limpieza Tenía jugadores Choristas Eso es esta tarde ya Claro Es que Hay gente Que teniendo Un lateral Tres centrales Bueno De los cuales Uno juega Menos de la mitad No se puede pelar Nada Bueno Hay que exigir No salir muerto Cualquier equipo Los equipos Que ganan títulos Lo hacen Porque son Los que menos Goles encajan No por otra cosa Yo es que Lo tengo muy claro Y creo que La mayoría de la gente Que ve los vídeos Y que escucha Y que tal Creo que Cada uno Somos de nuestro padre Y nuestra madre Tenemos nuestra opinión Pero al final Lo que está claro Es que Una parte Importante De la afición Está cansada De esto Son 11 años Son 11 años Reguilón No ha entrenado hoy No ha entrenado hoy Así que Yo creo que Para Es que Vete tú a saber Vete tú a saber Porque lo de Reguilón Es otro Otro drama más Otro drama más Lo de Reguilón Udinese nos vio la cara Con Depoli y Molina Por cierto Por cierto Alucinad con esto Alucinad con esto Chavales Y ya Para cerrar Para cerrar El vídeo Os dejo esto Vais a flipar Ojo Udinese Tercero En la serie A Tercero En la serie A Yo Ahí lo dejo A ver Te digo una cosa Ya siendo serios De Paul No sé qué van a hacer Con él Pero Molina Se está adaptando Poco a poco De Molina Se está adaptando Poco a poco Y ya te digo Alguien dijo Por aquí En el chat El otro día Que Molina Le daba un 5 Yo no soy muy de notas Pero yo le aprobaba Yo a Molina Le aprobaba Yo a Molina En el Brujas Seguía a los futbolistas Que A uno de los futbolistas Perdón Que salvaría Por ejemplo Y el partido Contra el Sevilla También estuvo bien Hasta que se lesionó Comparado con lo que venía Para mí Comparado con lo que venía Para mí Estuvo bien Así que Bueno Gracias por ver el video Gracias.